La congresista Patricia Chirino se dirigió al premier Aníbal Torres ante las últimas declaraciones en contra de las Fuerzas Armadas. En esa línea indicó que con sus palabras insulta el sacrificio de la policía y las Fuerzas Armadas. Señor Aníbal Torres, usted viene mancillando el honor de las instituciones tutelares de nuestro Estado. Usted con su accionar en este gobierno y con sus reiteradas declaraciones insulta el sacrificio, el legado y el constante compromiso de las Fuerzas Armadas y la policía que tienen con nuestra patria.